En una de estas ocasiones, dice que ya llevaba varias horas de estar nadando, varias horas de nadar y nadar y nadar, y dice que se deshidrató mucho, entonces empezó a sentirse muy mareada y empezó a vomitar ahí en el mar y se agarró del kayak, ahí el que le iba dando apoyo, se agarró y hasta pensó, bueno, no, ya no puedo seguir. Entonces, la persona que le iba asistiendo le dijo, tranquila, respire, hidrátese, hidrátese, y se volvió a hidratar y le dijo, ok, ya, porque sólo tiene un tiempo que podría estar ahí agarrada del kayak, y le dijo, y dele, le faltas como media hora nada más. Y entonces ella dijo, ah, bueno, sólo media hora me falta. Y entonces dice que estiró los brazos y estaba ya bastante, con bastante dolor y todo, pero ignoró el dolor, ignoró, porque dice que a lo lejos vio como una ballena, pero ignoró todo eso y siguió nadando y llegó y ganó. Eso fue muy bueno. Pero me llama la atención porque dice que después el asistente le dijo, ay, Mónica, yo iba viendo ballenas, delfines, estaba tan bonito, habían tantos animales, pero ella no pudo ver nada de eso. ¿Por qué? Porque no se podía distraer. Hay momentos en que nosotros no podemos distraernos, ¿verdad que no? Hay momentos en nuestra vida y no, yo creo que momentos no. No, nosotros cuando tenemos un norte, tomamos una decisión, tenemos que valorar bien las cosas y no distraernos, ni darnos por vencidos. Imagínese, si ella se hubiera quedado y, porque ella me dijo, yo lo pensé, ya yo le iba a decir, por favor, sáqueme del agua porque siento que ya no doy, sáqueme y súbame y él le dijo, no, 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 solo le falta media hora. Claro, yo cuando pienso media hora yo nadando en el mar, o sea, yo la verdad yo me hubiera subido como a los cinco minutos, pero hay que seguir adelante. Hay momentos, hay momentos en que podemos, que nos damos por vencidos y quizás ya estamos cerca de la meta, ya estamos cerca de la meta. Y pensando en todo eso, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Despojémonos de todo peso y corramos la carrera, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y es que cuando el autor de Hebreos está hablando, aquí en el capítulo 12, 1, Recuerden, el capítulo anterior, el capítulo 11, nos da una lista enorme de héroes y heroínas de la fe. Ahí está Moisés, está Ezequiel, está aquellas santas mujeres, está Sara, tantas mujeres y hombres de Dios que lucharon y están ahí como héroes de la fe. Entonces viene el autor de Hebreos y dice, ¡Uy, corramos la carrera! Porque nosotros tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Es como si le estuviera diciendo, ¡Corra! ¡Corra! Porque cuando usted piense que no puede, Moisés está alrededor ahí diciéndole, ¿Y qué le pasa? ¡Corra! ¡Corra! Y si hay un mar delante suyo, ¡ábralo! ¿Quién más podría estar ahí? ¿Podría ser Débora? ¿Podría ser Barak? ¿Podría ser cualquiera, cualquiera de los profetas? Que usted puede pensar y le dice, ¡Adelante! ¡Muévase! Usted puede, ¡corra! Yo llegué, yo cumplí. Porque le quiero decir, hay una carrera que es tu vida cristiana. Es tu vida en el Señor. Dios está esperando que llegues a la meta, que no te distraigas, que no tomes otras batallas, sino aquella que el Señor quiere que tomes y corras, corra, corre. Dígale al que está a su lado, ¡Corra, hermano! ¡Corra, hermana! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡No se detenga! Porque tenemos una nube de testigos, gente que luchó, gente que perdió la vida, gente que perdió grandes cosas. ¿Por qué? Porque tenían los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos un destino glorioso. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros tenemos un destino glorioso. Nosotros tenemos un destino glorioso. Así es que no se detenga, mi hermano. No se atreva a detenerse en esta carrera de la fe. Siga adelante. Siga adelante. Siga corriendo. Siga adelante. Siga corriendo. Porque la meta está adelante. Y en esta carrera se nos van a presentar muchas batallas, pero nosotros tenemos que escogerlas bien. ¿Por qué? Porque nos podemos distraer. Nos podemos distraer. A veces estamos peleando con cosas. Estamos peleando con personas. Y Dios nos dice, no se distraiga. Siga adelante. Ey, no se distraiga, hermana. ¿Qué está haciendo distrayéndose? Corra. Corra. No se detenga. No se detenga. Hay situaciones que pasan en la vida y tal vez te llenan de preguntas, de dudas, de incertidumbre. Pero no se distraiga. Siga corriendo. No se detenga. No se detenga. En Lucas capítulo 4, versículo 28. Lucas 4, versículo 28. Me encuentro a Jesús en Nazaret. Acaba de leer. Uy, aquellas palabras tremendas que escribió el profeta Isaías sobre él. Está en la sinagoga. Está en la sinagoga y empieza la gente a decir, wow, qué bien habla este Jesús. Pero este Jesús no es que es hijo de José. Entonces Jesús donde los escucha les dice, ah, con razón. Les empieza a decir, en tiempos de Elías, en el versículo 25, había muchas viudas en Israel porque el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Hubo mucha hambre, pero el día fue mandado a una mujer viuda en Zarepta. Y había muchos leprosos en Israel. Pero el profeta Eliseo, ¿a quién sanó? Si no fue a Anamán. Y cuando oyeron, dice, todos los que estaban en la sinagoga, las palabras de Jesús se enojaron tanto que lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un monte alto donde dice que estaba edificada la ciudad de Nazaret. Y sabe qué quisieron hacer, dice el versículo 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre para despeñarle. Para despeñarle. Imagínense. Agarran a Jesús, lo sacan de la sinagoga, lo llevan a la cumbre de un monte y dicen, no, está diciendo cosas horribles, tirémoslo aquí. Ahora, lo habían sacado de la sinagoga, lo habían sacado de la ciudad, lo llevaron al monte, estaba rodeado de gente bravísima. Pero sabe qué hizo Jesús, se quedó viendo ahí para abajo, se quedó viendo la gente y no les dijo nada, absolutamente nada. Sabe qué hizo, dice el versículo 29, 30, perdón, pasó en medio de ellos y se fue. ¿No le parece como muy feo? O sea, no les dijo nada. No se puso a decirles, pero ¿por qué me van a tirar? No, pero miren quién soy yo. Ey, pero ¿qué les pasa? Voy a llamar ángeles, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, Jesús se quedó así como que, ¿qué les pasa? Y pasó en medio de ellos y se fue. ¿Lo tratarían de agarrar? ¿Lo tratarían de sostener? No sé. Pero eso no le importó a Jesús, simplemente decidió que no iba a meterse en ese pleito, ni a perder tiempo con aquella gente. Simplemente dijo, estos están en otras y yo me voy de aquí. Y se fue. ¡Guau! Que Dios nos dé certeza, que Dios nos dé sabiduría para que nosotros tengamos esa asertividad y poder escoger cuándo es tiempo de simplemente dar media vuelta y salir de muchas batallas que no son nuestras. Hay rollos, hay problemas que te están desgastando, que estás metido, hay un montón de pensamientos, situaciones que quieres resolver que no son tu problema, que es algo que no puedes resolver. Por eso escoge tus batallas. Es que el diablo me tiene. No, no es el diablo, es usted que se anda metiendo en cuanto pleito, en cuanto problema ve, tratando de solucionarle la vida a todo el mundo. Y hay cosas que no puedes hacer, simplemente escoge tus batallas. Jesús pasó en medio de ellos y se fue, y se fue, y se fue. Mucha gente se desgasta, les repito, peleando, luchando, batallas ajenas, luchando en relaciones dañinas. ¡Ay! Es que este es el hombre que yo amo. Este es el hombre que yo amo, pero es muy violento, sí, pero lo amo. Yo lo voy a cambiar y se la encuentra 40 años después o no se la encuentra allá. Pasó a la otra vida, la pasaron. Hay gente que se desgasta tratando de resolver situaciones que sólo el tiempo y sólo las decisiones de otros pueden resolver. Escoja sus batallas, escoja sus batallas, porque la mayor lucha que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. Si nosotros nos conociéramos, si nosotros supiéramos a dónde nos quiere llevar el Señor. Por cierto, ¿a dónde le quiere llevar el Señor, hermano? Y a usted, señora, ¿y a usted? ¿Hacia dónde? ¿Qué tiene el Señor para tu vida? Porque cuando sabes qué quiere Dios para tu vida, entonces caminas directo para ahí. Pero cuando no sabes, y usted me dice, ¿y cómo sé qué quiere Dios para mi vida? ¿Sabe qué quiere Dios para tu vida? Lo bueno, lo perfecto. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que camines en santidad. Necesitas caminar hacia donde Dios quiere que camines. A veces están luchando y hay gente que lucha y lucha y lucha. El otro día hablaba con una persona y me dice, es que están diciendo esto de mí. Bueno, ¿es verdad o es mentira? Porque si es verdad, discúlpeme, pero no sea carebarro y cambie. Y si es mentira, ¿por qué está tan preocupado? Esta mañana la pastora Cristina compartió un mensaje, wow, tremendo. Búsquenlo, escúchenlo y yo sé que va a ser de mucha bendición. Porque nos desgastamos tanto, 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 tanto en pensar qué opinan otros de nosotros. Si usted es un buen cristiano, ¿qué va a opinar la gente de usted? Si usted da buen testimonio, ¿qué va a ver la gente? Si usted camina en rectitud, ¿qué puede decir la gente? Si además de eso dicen una mentira, pues ya tranquilo, dice la Biblia, bienaventurado. Si dicen mentiras, ¿verdad? Ahora, si es verdad, les repito, enderezcase, enderezcase. ¿Qué batallas estás peleando? ¿Qué batallas estás luchando? ¿Por qué te desgastas tanto en tantas cosas que no puedes cambiar? Hay cosas que nosotros debemos y podemos cambiar, pero hay muchas que simplemente las llevas al altar de Dios y esperas que sea Dios el que intervenga. Pero lo que puedas cambiar en tu vida, lo que tengas que cambiar en tu vida, esas batallas que tengas que pelear con vos mismo, con vos misma, las tenés que pelear. Porque Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere que venzas esa apatía. Ay, es que nada me sale bien claro, es que dura tres días tratando de hacer las cosas y como al tercer día las cosas no cambian, ¿no? No sirvió. Ay, es que quiero, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero no persevera. Luche, 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 pero escoja, escoja sus batallas, escoja sus batallas, fortalezcas en el Señor, no se deje distraer. Me gusta mucho una historia que hay en Primera de Samuel, capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 10. En Primera de Samuel, capítulo 10, empieza el capítulo narrando la historia cuando Saúl, Saúl fue, fue escogido para ser rey sobre Israel y a la altura del versículo 1 dice que Samuel viene y le pone una redoma de aceite, la vuelca sobre Saúl y lo unge como príncipe sobre Israel. Pero pasan muchas cosas, pasan muchas cosas y al final del capítulo, a la altura del versículo 24, Samuel llamó todo el pueblo a Mispah, este lugar, y los convocó para ungir a Saúl como rey, dice del 24 al 27. Y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido el Señor, no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces todo el pueblo clamó con alegría y dijo viva el rey, en el versículo 24. ¿Qué había pasado? Samuel llegó y preguntó al Señor, el Señor le dijo el rey está en la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín salió la familia de Matrix. ¿Cómo se llama la familia? Es que volví a ver Esteban y la cara que me hizo me dijo, no, matri, matri, ve, sí, fue una X. Matri, sí, no volví a ver y me hizo, y yo, sí, no, no, escogieron a la familia de matri, de ahí de la familia de matri, escogieron, escogieron a la familia, a la, al hijo de este señor, que era Saúl. Pero cuando dijeron dónde está Saúl, todos buscaban a Saúl, porque Saúl era el rey que Dios había escogido, porque ellos querían rey y lo buscaban por todo lado y Saúl no aparecía. Dice que entonces le preguntaron al señor, dónde está el rey, dónde está Saúl y él les dijo está escondido allá por el equipaje, por el bagaje. Entonces fueron y lo trajeron, vea que rey, lo trajeron, todo el pueblo se impresionó, porque cuando pusieron a Saúl en medio de todo el pueblo, dice que todos le quedaban del hombro para abajo a Saúl. Entonces dijeron, wow, que es ese rey tan alto que tenemos, seguro se veía muy poderoso, la gente se impresionó. Y entonces Samuel empieza a hablarles acerca, acerca de las leyes y dice en el versículo 25 y en el versículo 26 dice Y envió Samuel a todo el pueblo a cada uno a su casa, Saúl también se fue a su casa en Gaá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones había Dios tocado. Pero dice el versículo 27, pero algunos perversos dijeron, cómo nos ha de salvar este y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, no le trajeron regalos. Más Saúl dice, disimuló, otras versiones dice, Saúl los ignoró. Imagínense, lo acaban de declarar rey, toda la gente, bueno no toda, la mayoría de gente está impresionada, pero y le traen regalos y la gente aplaudiendo y feliz, pero algunos dicen no creo en este. ¿Qué? ¿Qué? Jamás, ese jamás lo va a lograr, ese jamás va a poder, este reino nos va a poder ayudar. Y dice, ¿no le llevaron regalos? ¿Y qué hizo Saúl los ignoró? Escoge tus batallas, escoge tus batallas. Porque Saúl pudo haberse puesto a pelear con aquella gente, pudo haberlos mandado a matar, hubiera sido como la primera orden, ¿no? Los que no me traen regalos, los matan. Estos que están hablando mal de mí, los matan. Hay gente que quisiera hacer eso. Pero Saúl simplemente los ignora, los ignora. Escoge las batallas. Hay cosas en tu vida que vas a tener que ignorar. Hay personas en tu vida que tal vez van a decirte, no creo en vos, no creo que lo logres. ¿Sabes qué con esas personas? Haga lo que Saúl, ¿qué hizo? Y siguió adelante. Ignoró. ¿Los ignoró? ¿Los ignoró? Porque hay cosas más importantes. Y de Saúl podríamos decir muchas cosas malas. Pero aquí, caramba, me quito el sombrero. ¿Por qué? Porque él estaba empezando algo, estaba empezando una carrera. Estaba empezando, ay, en ese nuevo puesto como rey. Imagínese qué feo. Estar uno empezando algo y que se levante un grupo y que le diga, usted no va a poder. Usted no lo va a lograr. Entonces, usted que hace, se quita la corona, la devuelve y dice, no dicen que no puedo y listo. Si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha dicho algo, puede levantarse quien sea, quien quiera y diga que no puedes. Pues usted no se lo crea. Porque si Dios dijo que iba a hacer eso con vos, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, creárselo. Y acomódese la corona. Porque somos reyes y sacerdotes. Cuidado, acomódese bien la corona. Que nadie se la desacomode. Nada de eso. ¿Cómo que yo no puedo? ¿Cómo que yo no puedo? Si Dios ya me ungió. Si Dios ya me puso. Si Dios ya me habló. Si Dios te habló. Si Dios te habló. Acalla esas voces que hay dentro tuyo. Acalla esas voces a tu alrededor. Y créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Porque te lo recuerdo. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Simplemente, simplemente. Y Saulito, se acomoda la corona. No sé si tenía. Pero usted camine como que si tiene corona. ¿Verdad? Y se fue. Había algo tan importante pasando. Dice que al oriente, a otro lado, lejos de ahí. Habían dos pueblos que estaban siendo avergonzados. Por un hombre que se llamaba, a ver, para no decir algo incorrecto. Un amonita. No sé qué le dio a este señor. Pero dice que para avergonzar a los del pueblo. A esos dos pueblos de oriente. Dice que venía. Los tomaba. Dice el capítulo 11. Bueno, entre el capítulo 10 y 11 pasó eso. Y dice que le sacaba el ojo derecho. Para avergonzarlos. Entonces, siete mil del oriente del Jordán salieron huyendo. Y se fueron a la tierra de Jabez de Galahad. Estando ahí, nos encontramos ya en el capítulo 11. Que este amonita llega y les dice que hagan un pacto con él y los va a dejar vivir. Y si no, los va a matar. Entonces, estos siete mil hombres les dice. Ok, hacemos el pacto para poder vivir. Y él les dice. Ok, pero les voy a sacar el ojo derecho a cada uno. Entonces, ellos dicen. No, como que no. Como que no nos gusta el asunto. Denos siete días. Denos siete días. Y vamos a mandar aviso por todo Israel. Para ver quién viene a socorrernos. Y mandaron aviso por todo Israel. ¿Y sabe qué hacía la gente por todo Israel? Lloraba. Lloraba. Porque hay gente que no lucha. Hay gente que no se metía a batallas. Lo que hace es llorar. Y no se ganan las batallas llorando. Cuando hay que pelear, hay que amarrárselas en agua, los pantalones y levantarse y pelear. Cuando hay que pelear, hay que pelear. Ok. Ah, no, pero todos se pusieron a llorar. Ay, pobrecitos los de Javes. Les van a sacar el ojito derecho a todos. Y nadie hizo nada. Dice. Dice. Que entonces, llegaron a donde estaba. Llegó Saúl que venía del campo, dice el once cinco. Con los bueyes y le dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Entonces le contaron lo que estaba pasando con los hombres de Javes. Ay, me gusta el versículo seis. Vea el versículo seis. Es que a veces nosotros pensamos que cuando el Espíritu Santo viene, nosotros nos ponemos, como dice don Hugo, como un gato electrizado. O empezamos, ay, así como a hacer, no sé. Pero vea lo que pasó. Al oír Saúl estas palabras, o sea, cuando él oyó eso, dice que entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en gran ira. Ahora, usted sabe, ¿dónde está ese don? Dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre él, porque esta batalla era una batalla de Dios. Y cuando son batallas que Dios quiere que pelees, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, te va a llenar, te va a hacer levantarte y pelear. Pelear por tu familia, pelear por tus bendiciones, pelear por lo que Dios ha dicho que hará. Pelear, pelear, pelear. Hay batallas donde hay que levantarse y pelear. Pelear, ay, qué ricos son. Ese versículo me encantó, me gustó mucho. Dice, se levanta, agarra los bueyes, se los voy a ir contando, usted lo puede leer después. Agarró los bueyes, los partió en trozos y los mandó por todo Israel. Y les dijo, al que no venga y se me una, le voy a hacer a sus bueyes esto. O sea, se iban a quedar sin bueyes todos. Entonces dice que 330 hombres de Israel y de Judá vinieron y se unieron con Samuel, con Saúl, perdón, y con Samuel también. Y se fueron al SOS de los hombres de Jabez. A esa batalla había que ir. Y no sé por qué, no sé por qué, pero Saúl les manda decir a los hombres de Jabez, no se preocupen, mañana a la hora donde haga más calor, en ese momento van a ser libres. Y así lo hizo, fue y agarró a todos los amonitas y los hizo correr, y los hizo correr. Y quedaron libres de aquellos hombres. El pueblo estaba feliz, imagínese que alguien, o sea, que usted tenga una amenaza, que usted no pueda defenderse y se levante a alguien y pelee por usted. Eso todavía es más bonito, ¿verdad? Que alguien pelee por uno. Pero vea lo que dice, vea lo que dice el versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos ahora esos hombres y los vamos a matar. Ahora sí, ahora sí, estaban listos para defender a Saúl. Antes no les importó que hablaran mal de él, que no le mandaran regalitos. Pero cuando vieron que Saúl tenía la corona bien puesta, ahora sí estaban diciendo, no, 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 ¿cómo que Saúl? ¿Quién habló feo de Saúl? Vamos a pelear por Saúl, vamos a defender a Saúl. ¿Qué hubiera hecho usted? Les hubiera dicho, sí, por favor, mátenlos, hagan algo, háganles picadillo, porque hablaron mal de mí, porque no me dieron regalos. Versículo 13, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación a Israel. No morirá ninguno, no morirá ninguno. Y más bien empezaron a ofrecer ofrendas al Señor dirigidos por el profeta Samuel. Escoger bien las batallas, escoger bien las batallas. ¿Cuáles batallas debes pelear? A mí me gustó, quise por eso ilustrar esta tarde y traerles y contarles la historia de Saúl en este momento. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en un momento muy vulnerable, pero aún así supo escoger bien sus batallas. Dios me inquietó mucho ayer, de que hay gente luchando, luchando con batallas, luchando con decisiones, a veces hasta peleando con familiares, cuando no es hacia ahí, hacia donde debes luchar. Gente batallando, donde Dios no te ha mandado a luchar. Dios me inquietó mucho a que esta tarde, esta tarde, nos enfoquemos realmente en lo que es importante en nuestra vida. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? En que definamos las prioridades de nuestra vida para escoger las batallas que vamos a luchar. En que definamos qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Y usted me dice, yo no sé, Dios quiere que yo le sirva. Sí, Dios quiere que todos nosotros tengamos una área de servicio, que trascendamos, que sirvamos a otros, que demos a otros. Dios me inquietó que esta tarde, les diga que hagan una lista de las personas significativas en su vida. Y sea por ellas las que luchen, que ore, que tome tiempos para ayunar, para orar, para bendecir a esas personas, para cubrirlas con paz, con bendición. Que no esperemos los momentos de crisis para bendecir nuestra familia. Dios me inquietó para que esta tarde tomáramos un tiempo donde pensáramos quiénes son esa gente significativa en nuestra vida, esos amigos a nuestro alrededor. Para que valoremos esa gente que Dios pone a nuestro alrededor, para ayudarnos a ser mejores. Y esa gente no es la gente que te dice lo que quieres oír siempre. Es gente que te ayuda, es gente que te dice cuando te equivocas. Dios me inquietó para que esta tarde, como el apóstol Pablo dijo en segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me he mantenido en la fe. La buena batalla, la mejor batalla que puedes pelear es por mantener tu fe. Y sé que esta tarde hay gente aquí, gente que escucha este mensaje. Que ha echado atrás en su vida espiritual, que ha tomado decisiones que lo alejan un poco de Dios. Pero qué bueno que estás escuchando, que estás aquí esta tarde, que estás escuchando este mensaje. Porque es tiempo que estás escuchando este mensaje, que estás escuchando este mensaje. Alejar de Dios, alejar de Dios, alejar de la iglesia, alejar del lugar de crecimiento, alejar de personas que te pueden ayudar a salir adelante. Por eso te quiero pedir, le voy a pedir al ministerio de alabanza que pase. Por eso te quiero pedir que esta tarde, tomes unos minutos, tomes unos minutos. Y esa lucha espiritual que tienes, esa lucha contra esos pensamientos de que no vale la pena seguir adelante. Esa lucha contra esos pensamientos, la ganes hoy, la ganes hoy. Porque no hay nada, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Dios, quiero que cierre sus ojos por unos momentos y le diga Señor, Señor yo quiero caminar cada día contigo. Y en esta tarde, en esta tarde, vengo poniendo mi vida en tus manos, pidiéndote Señor, pidiéndote Señor, que tomes mi vida, que tomes mi ser. Hoy decido Señor, hoy decido Señor, hoy decido Señor, levantarme y luchar, luchar por mi vida, por todo lo que me has dado y lo que has puesto en mí. Quiero pedirle que se ponga en pie ahí donde está. Quiero pedirle que se ponga en pie ahí donde está.